¡Suscríbete al canal! 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 Es un pacto con Satán que en marzo termina. Una vez que el acuerdo concluyó se vuelve a la rutina tras haber gozado el calor. Toca ir al infierno de pagar la tarjeta, vivir con alergia y madrugar en invierno. Hay un pizarro en la cuadra de tablado pero no entra ahí, es el choco que está al lado. ¡Paz! 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 de semana cuando no hay ensayo, hay toques y festivales, peñas y actuaciones, algún show en vacaciones y a veces desgasta y un poco me cansa, sobre todo hay uno que me tiene podrida y me cansa la vida no hacemos lo mismo, mucho coger a ti mismo, pero el único fin es un chaco todo, el reto que ha servido ya me tiene podrido, es un grupo jodido, ya no estoy para hacerme, para sacarte por este yo no tengo cosas en mi vida y nunca puedo perder, que acá cualquiera hace lo que quiere el que no está de vivo mete la pata, que hago cuenta, se estoy perdiendo plata, es demasiado trabajo perdido que hay libre bajo, no me voy ahora para no dejar tirado, porque hoy es el desfile mañana arrancan los tablados, ya estamos en el teatro y la grada está llena la gente responde, todo valió la pena me abrazó con la emoción de la misión lograda me abrazó a mis compás, que no los cambio por nada me abrazó a mis compás, que no los dragones y no laslie con infinitas cavillaciones otra vez el ruidito en el tudo cuando aparece mal condenado Porque quiero, si hoy no dudo Hay un infierno de la gente angustiada Por lo que le falta y porque nunca llega a ganada Y para ir, se va un abogado a sentarla a decidir Y hacer una tranza Para llevarse un infierno peor de los sueños cumplidos Que ya no te alcanza Cuando soy, se precisa para estar en verano Si la noche me da tanto recuerdo Me subo a la luna a bailar con el diablo Ya me voy, este factor por él se termina Ahora toca la deuda pagar Esperando el calor, no está echando la esquina Hay un infierno de la gente angustiada Por lo que le falta y porque nunca llega a ganada Y para ir, se va un abogado a sentarla a decidir Y hacer una tranza Para llevarse un infierno peor de los sueños cumplidos Que ya no te alcanza Cuando soy, se precisa para estar en verano Si la noche me da tanto recuerdo Yo me subo a la luna a bailar con el diablo Yo me subo a la luna a bailar con el diablo